Muy pocos pudieron atestiguarlo, entre ellos solamente Claudia y Pepillo. Y fue justamente el encuentro en el escenario de Luis Miguel y Alejandro Fernández, cantando ellos juntos. ¿Qué, qué? ¿Luis Miguel y Alejandro Fernández cantando juntos? Sí, como usted lo escuchó, la oreja encontró este video de dos de los cantantes más importantes interpretando juntos el rey. Muy bien coordinados. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero en España me siento un rey. Como siempre, esta pareja de cantantes, además de deleitar a su público con su voz, también les dieron oportunidad de darse un buen taco de ojo, con el ajustado traje de charro de Alejandro y el modelito de Luis Miguel. Pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Pero, oh desilusión, después de un exhaustivo análisis comprobamos que este video esté editado, ya que esta presentación de Alejandro fue hace tres años en España, mientras que la del sol fue en México hace casi diez. Pero no importa, ya que la simple idea de tenerlos juntitos a los dos provoca a más de una. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Con información de Héctor Vargas, para la oreja, Jorge Ugalde. Yo creo que para Álvarez, también eso es una novedad, pero para Claudia y para mí, que somos tan amigos de ellos, y en su casa hemos tenido lunadas, y eso, y todo cantando, pues para nosotros no es una novedad. Pero bueno, por supuesto. Del otro sí, de novelas. Porque no, 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 porque apenas... Hay cosas que son íntimas. Ya no me dicen una cosa que apenas acabo de entrar a TV y novelas, tú ya tiras en la friela. ¿Y cuánto les pagó por día?